Como lo trata, Tony Arroyo, el Apache, marcando a West. El panameño Butler, a Chévere, a Mario Butler, a Mario Sánchez, con la cortina y hay falta personal, la comete Willy Meléndez, tratando de aprovecharse de esa cortinita, Mario Sánchez recibió la falta personal de Wilito. Y necesaria la falta, fíjate, porque le gritaron del banco a Mario que faltaba poco tiempo ya para consumir los 30 segundos, tiene un tiro desesperado, pero Wilito se le encimó demasiado. En el área de tiro libre, Mario Sánchez tratando de producir el primer punto del desafío. Caguas con 9 victorias, 3 fracasos, Morovis 8 y 4, ambos están marcando la primera posición en sus respectivas secciones, en el sur y en el norte. Héctor Herboso Estrada, que inició sus gestiones aquí en nuestro baloncesto con Caguas, dio una serie de viajes por diferentes quintetos y retornó al equipo de Caguas. El canasto para Wilito Meléndez, que continúa produciendo de todas formas. Adelantado. Y que es más rápido que Andy Chévere. Buena intercepción de Apache Arroyo y le está negando la pelota a Wes Correa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estará haciendo eso hasta que Correa comienza a explotar con su gran ofensiva? Sí, correcto. Wes, precisamente pone la bola en juego, bonita la combinación, el canasto del Panameño y Butler. Será el niño muerto, como diría un buen amigo que no lo va a dar cuenta allá en Mayagüez. Wes Correa, el francotirador, subiendo la pelota a Mario Sánchez. A Butler, el canasto para el Panameño. Mario Butler. Ahí es que tiene ventaja Morovi sobre Caguas, específicamente, en esa posición. Produjo rápidamente la transición de Wes Correa. Finalmente lo vuelve el canasto Butler, que lleva dos canastos de campo con cuatro en el juego. Cinco por dos. El gancho fallando, Quiñones. Otro más, el rebote para Mario Butler. Su mejor rebotero, Caguas, lo tiene en el banco Héctor Báez. Wilito Meléndez entrega al Apache, produce el canasto. Tony Arroyo, el Apache, colocando el marcador cinco por cuatro. Y ahí estuvo la habilidad del pequeñín. Evitó la penetración, le dio al hombre que estaba mejor colocado y produjo el canasto. Wes Correa ha seguido la Apache Arroyo, poniéndole presión defensiva a Butler. Con Suell, Butler con el balón, haciendo indicaciones. Movimiento del Panameño. Fallando el rebote, sale con ella. Wes Correa, el canasto para Wes. La falta personal de Suell. Y eso es algo que puede pasar muy a menudo, porque el Apache Arroyo es bastante más pequeño que Wes Correa. Así que si Wes Correa se queda cerca del rebote ofensivo, va a coger un mazo de rebotes ofensivos esta tarde. Sí señor, que es un hombre extremadamente rápido, que tiene estatura, para colocarse ahí debajo del aro y producir canastos. Wes Correa, uno de muchos en la historia de Puerto Rico que han logrado 50 o más puntos. Ocho por cuatro, el marcador en el inicio del juego, apenas tres minutos el mismo. Caguas frente a Morovis. Fulito Melenda, el pequeñín, buscando el cristal, se quedó corto. Wes, con otro rebote más. Adelantado para Chévere. Buena gestión defensiva ahí, Apache Arroyo. La bola corresponde a Morovis, pero hay una gran actuación en la defensa de Tony. Yo creo que esa fue una jugada extraordinaria de Apache, siendo más pequeño que Chévere. Chévere que yo, que iba a Franco. Mira, ahí tenemos la repetición. Un bloqueo perfecto. Ha mejorado el mundo Apache Arroyo. Ya conoce la liga, está en más condiciones. Está jugando desde el comienzo de la temporada. Todas esas cualidades, esas situaciones se producen para hacer de él un mejor jugador. Va al remate Morovis, lucha en la pelota. Sale con ella el más pequeño de todos. De cinco pies, siete pulgadas. Wilito Meléndez recibe la falta personal de uno que mide 6'6", 6'7", Tony Becerril. Que fue una falta que benefició mucho a Morovis porque iban tres contra uno de Caguas. Wilito Meléndez, el líder en asistencia en lo que respecta al equipo de Caguas, con casi seis por juego. Cinco puntos, cincuenta y ocho, para ser preciso. Ocho por cuatro el marcador. Arroyo con el balón. Tiró un poco, un poco dilatado de Arroyo, ahí algo forzado. Hubo que producirlo. El canasto para Huestro Rea lleva cinco puntos de los diez de Morovis. Porque la noche que metió cincuenta, cogió dieciséis rebotes, ¿sabes? No se lo digan a nadie. Y metió una friolera de cincuenta y de veinte puntos del área de tiro libre. Y cogió dieciséis rebotes. Muy importante. El canasto para Willy Quiñones. Quiñones siempre ha sido un gran encestador. Gran manejador de balón para su estatura, seis siete. Huestro Rea con el balón, diez por ocho, diez por seis. Corregimos el marcador, favoreciendo a Morovis. Caguas frente a Morovis. Dos enemigos por traición en los últimos años. Butler, el panameño. A su tocayo, Mario Sánchez. A distancia, Mario. El rebote de Willy Quiñones. Wilito Meléndez subiendo el balón. En la penetración. El canasto para Wilito. Con cuatro en el juego. Ese es el tipo de juego que Caguas tiene que propiciar todo el tiempo. O sea, Wilito va a bajar esa bola rápido porque a Morovis no le gusta correr. Y Wilito es realmente mucho más rápido que todos los jugadores del backcourt del equipo de Morovis. Hector Elbozo. A Wilito, el marcador, diez por ocho, buscando el empate. Caguas, Tony. A Wilito a distancia. Y produce el empate, amigos. Con seis en el juego. Empate a diez. Interesante choque este. A través de Guapa Televisión. Primer en deporte. Recuerden, esta semana el combate interesantísimo de Edwin El Chapo Rosario frente a Howard Davis. El gancho del panameño produce Mario. Que sonó un pito, fíjate. Yo pensé que había encantado algo. Hay un pito en las tribunas que podría haber un poquito de problemas aquí al juego. Un prospecto de árbitro que está ahí. Sí. Se salió el balón. Le cayó en las manos a Mario. Tiene un magneto ahí, Butler, para las pelotas. El gancho de Butler va a rematar Morovis con Andy Chévere. Y hay falta personal cometida, aparentemente. Vamos a ver, en la apreciación del oficial Marcos Gaciela, que esto falta personal con el marcador. Doce por diez. Creo que fue de Becerril, ¿sabes? Empujando a Tony Becerril. Quince con seis. Para resumir este primer tiempo. Meléndez frente a Mario Sánchez. A Pacha Arroyo, a Quiñones, Willy. Fancy, contra vos, le lo burló y no produjo el canasto. Logró lo primero más importante, quitarse la defensa de arriba, pero virtualmente no capitalizó la situación. Pues Correa, Correa con su juego elegante, Fancy, picándose la pelota para su espalda, entre las piernas, con una precisión fantástica. Falló en esta oportunidad. Arroyo con el balón, cruzado a Willy. Willy buscando la tabla y finalmente la consigue. Cuatro para él en el juego. Y fíjate que Willy estaba a un lado de la cancha y Vuelve estaba en el otro. Y Vuelve es el que lo galea a él. Y Willy, esa es la ventaja de Willy, que es un centro que corre mucho. Empate el marcador a doce. Catorce con trece. Para concluir. Ahí jugó la cantada ahí por Bruce Alexander. Hay una falta personal. Es de Apache Arroyo. De Tony Arroyo hay tiempo pedido. Regresamos en breve. Bien, y están como empezaron empatados. Empezaron empatados a cero. Ahí tiene la repetición de la jugada anterior. Una falta personal cometida por Tony Arroyo. El marcador empate a doce. Catorce con ocho restando. En lo que ha resultado hasta ahora ser un interesante desafío. Morovi de trece cinco de sus tiros de campo. Está tirando para un treinta y ocho por ciento. De once cinco para un cuarenta y cinco el equipo de los criollos de Caguas. Bueno, y entra Héctor Valle ahora a juego por Suel. Ahora tiene un equipo más bajito, pero un poquito más rápido. Héctor Valle es un hombre muy versátil. Yo diría que para mí es el hombre que le ha dado el gran impulso a los criollos de Caguas. Sabe hacer muchas cosas en la cancha. Muchas cosas, exactamente. Eso es su versatilidad. Y aunque es más bajito que Suel, el seis pies, seis pulgadas, sube el seis diez. El hombre coge más rebotes por su colocación y su habilidad. Tiene más sentido de juego esto. Vamos a ver qué pasa con el marcador empatado a doce. Andy Chévere. Chévere. Agüez Correa. Correa seguido de Tony Arroyo. Correa en su movimiento peculiar. El canasto para Agüez es casi indetenible. Es mucho más grande que el otro, ¿sabe? Ese es un matcheo bastante violento para Apache. Quiñones con el balón. Quiñones, saldoamericano. Héctor Valle. Falló Héctor. El rebote de Mario Bolle. Cuando no se faja con él, la bola hace la, la, la y le cae en la mano. La bola lo persigue. No, pero, no vayan a creer que le cae en la mano. Catorce por, es que él se pone para que le cae en la mano. Vamos a hacer la corrección técnica. Él busca esa bola como... En el boxing es un fenómeno también. Sabe todos los virucuestos del cristal, cómo pica y cómo va a rebotar finalmente. Vuelve a producir hues. y aquí los huevos no se le van a poner a peseta, se le ponen a peso, es que demasiado porque se mete abajo, ahí se metió en el low post, falló Willy Quiñones, ha estado fallando, ha estado errático Willy, ha sido un eminente encestador durante toda la campaña para los criollos, Mario Sánchez, Sandy Chévere, 16 por 12 el marcador, a distancia, en el pase a Bercerril en su movimiento, falla de Bercerril, corrió con la pelota, Héctor Váez, en desventaja en América, en el canasto, muy bien logrado por Héctor Váez con la surga, fíjate un hombre grande que puede hacer ese drive con la surga, de mitad de cancha, no hay mucho que puedan hacer eso en esta liga, y contra cuatro, y recibió la falta personal, aparentemente, sí señor, la falta personal la cometió Andy Chévere, y contra cuatro, no se intimidó en absoluto, Héctor Váez, en líder en rebote, es para el equipo de los criollos, con 8.75 por juego, 16 por 15, un puntito nada más la ventaja de Morovic, a distancia en el tiro, Chévere, rebote más para Mario, sale con ella el bozo, Willy Meléndez, a Quiñones, le bloquearon el tiro, pero la falta personal, sobre Willy Quiñones, de Tony Becerril, al área de tiro libre, Willy Quiñones, que realmente ha sido un consagrado ofensivo, desde que se puso las tenis aquí en Puerto Rico, en los 12 juegos del equipo de Caguas, ha anotado 20 puntos o más, la vez más bajista que estuvo, fue de 22 puntos, y en estos momentos está tirando para 26.42, será un cañón, yo creo que le cantaron la falta a Mario Butler, a Butler, Butler y Becerril chocaron con él, los dos estaban allí, sí, fallando, Willy Quiñones, con 4 en el juego, Willy, 16 por 15 el marcador, tirador del 71%, sobre 70% en el área de tiro libre, con 5 en el juego, Willy, empate el marcador a 16, 12 con 30 para concluir este primer tiempo, pues Correa, Correa, manejo ilegal de la pelota, decreta Marcos García, el balón corresponde a los criollos, subiendo el mismo, Willy Meléndez, empate el marcador, buscando la ventaja a los criollos, los criollos, líderes en el sur, en el norte, los titanes, el balón corresponde ahí a... Y Willy Quiñones, y Willy Quiñones marcado por Mario Butler, que no es lo mismo, o sea, él podrá anotar, pero se hace más difícil, porque Mario toma la posición buena, y lo intimida, intimida, por lo menos. Mucho más fuerte también, importante, Willy Quiñones, profundo en el tiro, Willy, es un magnífico tirador a distancia, pero en esta oportunidad estaba sobre los 20 pies, Chévere se fue bien, el canasto para Andy Chévere, le salió bien Chévere Andy, el canasto, 18 por 16, Tony, el apache en la penetración, el canasto de forma incomodísima. Un error ahí, del que lo estaba Gardeando, le dio la línea de base por el lado derecho, y sencillamente eso no se puede hacer. Un canasto en reversa de gancho con la derecha, si de difícil es explicarlo, pues más difícil hacerlo. 18 empates el marcador, 11 con 30 para concluir, Marcelino García, a Mario Sánchez, a Chévere, Chévere, de frente tiene a Willy, en la penetración, Chévere, cogió el cristal, no pudo ser. Héctor Báez con el rebote, 3 contra 2, ventaja numérica de los criollos, perdieron la pelota. Hues Correa, Hues con espacio para tirar, no pudo ser. Caguas, Agüilito el pequeñín, duelo de pequeños, y dominó Agüilito. 8 puntos para Agüilito Meléndez, 20 por 18, toma el comando el equipo de Caguas. Chévere frente a Héctor Báez, le bloquearon el tiro. Trató de desviarla, pasándola de forma fancy por la espalda y la perdió. Y ese corre y corre es el que favorece a Caguas, ese corre y corre. O sea que Morovi tiene que aprovechar alguna situación de vez en cuando, pero no irse al corre y corre con Caguas, porque ahí sí que perdería el gol. 20 por Dios y 8. O sea, tiene que hacer un juego más pausado. Más pausado para que cuente la fuerza de Bólez debajo del canasto. Y la vida de Hues Correa, uno contra uno. Marcelino García produce para el equipo de los Titanes de Morovi. Marcelino ha estado produciendo, sale del banco y hace su trabajo cuando sustituye. En esta oportunidad Tony Becerrini. Empate el marcador a 20, interesante desafío amigos. A través de Guapa Televisión. Willy Quiñones continúa errático, tenía un buen balance para tirar ahí Willy. Es que no es lo mismo, porque Mario le cierra el baseline, lo obliga a alejarse en el tiro, no acercarse. Es un jugador defensivo pobre, alza las manos muy temprano, le da el baseline, hace cosas que Bólez no hace o no le permite hacer. Bueno, lo enviaron al banco ahora Willy Quiñones, Javier Núñez, entró por él. Fue bastante errático, principalmente tirando paralelo al baseline. Perdió el balón Héctor Baez con el otro refuerzo, el panameño Bólez. Empate a 20, buscando el comando nuevamente de los Titanes. Bólez, el gancho a distancia, el rebote, otro más para Héctor Baez. Willy Meléndez, a Javier Núñez, a Meléndez, a distancia el pequeñín. El rebote de Marcelino García. Agüez Correa lentamente haciendo la transición de defensa ofensiva. Los Titanes para tratar, como hemos venido señalando, de neutralizar la velocidad de Caguas. Que es muy buena y tiene jugadores en el banco que tienen buena velocidad. Como Núñez, como Vidot. Entre ellos el mismo Polo Higraldo. Nelson Medina. Mario Butler. Bólez, el canasto para Mario Butler y la falta personal de Héctor Baez. Bien trabajada ahí la bola por el equipo de Morovis. Y han pedido tiempo, Rafa. Vamos a los mensajes. Bien, amigos, retornamos a la Héctor Solávez Sares. En Caguas, 22-20. El marcador dominando el equipo de los Titanes de Morovis. Que están tirando en canastos de campo. Para un total de 42% de 24-10. Mottler en el desafío con 8 puntos. El rebote de Caguas. El Apache Arroyo buscando el empate nuevamente. Juego de grandes alternativas. Interesante, al menos en este primer tiempo. Tal como se esperaba. Logra el canasto. Apache Arroyo con 6 en el desafío. Y luego, Apache Arroyo, que está promediendo en una gran campaña. Cerca de 18 puntos por juego, Goofy. Se ha explotado aquel jugador que Ponce en una oportunidad esperaba que se convirtiera. Lo está haciendo en uniforme de los cridollos. Pues Correa. Hay 3 segundos para el equipo de los Titanes de Morovis. Pierden el balón. Otra falla más. Morovis ha cometido un total de 5 fallas en lo que va de juego. Willy Meléndez. Acomulando a sus hombres, Meléndez. Arroyo. A Héctor Baez. Baez frente a Marcelino García. Hay bola entre dos. Hubo contacto de Marcelino con el balón. Alexander recretó de que Caguas perdió la mitad del balón. Era un tiro forzado, como quiera de Héctor. Estaba bastante alejado del canasto. Y en un ángulo difícil. Estaba casi de frente y no tenía el brinco para lograrlo. Marcelino García en más o menos 2 en metaturas. Wes Correa sale con el balón. Empate a 22 el balón. Allá la está tratando de proteger. La tiene suelta. Y cogió el canasto. No vale el canasto. El balón corresponde a Carolina. Le están decretando que corrió con el balón Wes Correa. Se protegeó ahí como gato boca arriba. No le coja esa pelota. Es un momento embarazoso para un jugador. Es que tú pierdes la posición de la misma. Es que había dribleado. Y entonces se le zafó la bola. Y pensó que no la podía coger. Que no la podía hacerlo. El canasto para Héctor Baez. Buena penetración del dominicano Héctor Baez. Con 5 en el juego. Acaba de colocar el marcador 24-22. Favoreciendo a los criollos de Caguas. ¿Qué te ha parecido el desarrollo del juego, Fuku? Bueno, hasta ahora, tal y como esperaba. Un juego muy parejo. Y va a ser un juego parejo yo creo que hasta el final. 6 en el desafío para Héctor Baez. 25-22. Ventaja de 3 para los criollos. Andy Chévere. Mario Sánchez. Wes Correa. Marcelino García. Botler. Por los muchachos de Morovi. Botler. El titán mayor con el balón a Marcelino García. Botler con el balón. Encuentra. Cierra contra él. Buena gestión defensiva. Ahí cerró muy bien Héctor Baez frente a Mario Botler. Casi tenía la línea de fondo. Al haberse quitado su defensa de arriba. Y cerraron bien. Wes Correa. A Marcelino García. A Chévere. A distancia Andy. El canasto para Chévere. 4 en el juego. 25 por 24 fanáticos. Y como le dije. Este juego. Que yo no predije quién iba a ganar. O sea. Dije que era un empate. Descubriste. Porque es el día de San Juan. La gente se encuentra. En la playa y eso. Viendo el juego ahí en sus televisores portátiles. Muchos de ellos. Steven Sewell. Intimidado también. En esa lista sube frente a Botler. Es una lista larguísima. Sí. Mario Sánchez. 25-24. Dominando los muchachos locales. Criollo de Caguas. Marcelino. A Mario Sánchez. Sánchez. Frente a Wilito. Se viró. Y cogió el cristal. Y la falta personal. Le están decretando que fue. No. Ofensiva. Sí, señor. Ofensiva. Para Mario Sánchez. El marcador. Por 25-24. Bueno. Y esa jugada. Parecía que iban a jugar con Correa. Con Wes Correa. Pero no jugaron con él. La verdad es que Wes Correa. Prácticamente puede anotar cuando quiera. Saben. Es uno contra uno. Realmente está siendo muy discreto el muchacho. En su ofensiva. Porque no ha asumido iniciativa de tirar canasta. Willy Quiñones. Frente a Botler. Willy. Tratando de dominar a Botler. En la ofensiva. No puede ser. Hay falta personal. Se la están decretando. Se la están decretando a Javier Núñez. Con el marcador. 25-24. Dominando Caguas. Por un puntito. 6-50. Para concluir. Mario Sánchez. Haciendo indicaciones. Con su mano izquierda. El tipo de jugada. La número 3. Transmitida ya por el dirigente de Morovis. Chaguito Maldonado. Andy Chévere. Andy. A Mario Sánchez. Por poco la pierde. Cambio direccional de Mario. Buscó el cristal y falló. Casi nunca falla en ese tipo de penetración. Sánchez. Muy efectivo ahí por el lateral. Tony Arroyo. El Apache. En la penetración. Torsado en el tiro. Y ahí falta personal. Falta personal. Cometida ahí. Sobre el Apache Arroyo. Que estuvo bastante fuerte. Vamos a ver. Buffy analiza eso. Sí. Está bastante apretada la jugada. Está bastante apretadita la jugada. Tenía casi posesión de área Mario Sánchez. Pero el oficial está más cerca que nosotros. Y nosotros vinimos a narrar y a comentar el juego. No se nos ha contratado hasta el momento. Y creo que no se va a hacer. Como árbitros. Fallando el Apache. 26-24. Mario Sánchez. Tomina Caguas el desafío. 6 con 18 para concluir. Mario Sánchez. Mario Sánchez. Pues poco la pierde. Agüez Correa. Correa buscando alternativas en el juego. A distancia Correa. Bola suelta de Caguas. Javier Núñez. Núñez ha estado produciendo. Viniendo del banco. Y trabajando con gran efectividad. En lo que respecta a las asistencias. Magnífica defensa. Y tiene 5 puntos por juego. Bloquearon el tiro ahí. Corrió con el balón. Con el marcador 26-24. 5 con 42. Y sale de juego. Vamos a ver. Entra el número 18. Por el equipo. De Morovis. Chalemán. Tony Chalemán. Tony Chalemán. Que es la nueva adquisición. Jugaba anteriormente. Con el equipo de Guayama. Que lo dejó libre. Rápido. Bueno. Defensivamente. Preciaba muy bien. Un preciador natural. Estuvo confrontando dificultades. Mario Sánchez. En invadar una buena ofensiva. Lo estaban bloqueando. Lo estaban encerrando. Estaban cerrando contra él. Y no estaba fluida la ofensiva. Este señor. Sí que siempre fluye con el balón. 11 en el juego para Wes. Tiene como 14 maneras de meter la bola. Rafa. A media distancia. A distancia. En penetración. Tapea. Rebotea. Remata. Es realmente increíble. Héctor Váez. Logrando el canazo. Con 8. Era el juego Váez. 28-26. De 2 puntos. La ventaja del equipo de Caguas. Una hora cantada. Y una falta personal. Ahí decretada por Marcos García. Es de la Pache. De la Pache Arroyo. Y ahora viene Grimal Libido por él seguramente. Porque es la segunda de la Pache. Para Galdiara Hues Correa. Lo cual es una tarea bastante difícil. Porque todos son más pequeños que Wes. Ahora Núñez lo va a tomar. Que Núñez es el jugador de Caguas. Natural. El gar natural sería Núñez. Para Hues Correa. Y precisamente es el que lo va a Galdiara Hues. Tiene más o menos la misma estatura. Tal vez no tenga la misma habilidad. Pero que es imposible. Hues Correa es un tremendo jugador. Vamos a ver qué pasa ahora con la entrada de Vidor. Andy Chévere. Chévere. A media distancia en el tiro. Remata a Bordler. El canasto para Bordler. Increíble ahí debajo del aro. Ese fue un rebote tremendo. Un tapeo tremendo. Tapeo a distancia. 28 empate el marcador. El canasto para el equipo de los criollos. Javier Núñez. Produciendo para Caguas. Sus primeros dos. 30-28. Caguas ripostando de forma brillante. Chalemán con el balón. A Chévere. Hay falta personal. La comete Willy Piñones. Que está grabando a Chévere. Que es más rápido que él. Ese es el problema que tiene Caguas. Un poquito en el mareo. Que tiene hombres grandes que tienen que marcar hombres. Con el marcador 30-28. Rafa Bracero. Fufi Santori. José Crescione. En las estadísticas. Directamente desde la Héctor Solávez. Es un interesante juego a través de Guapa Televisión. Chalemán. A Chévere. Chévere seguido de Bidot. A distancia Chalemán. Se quedó cortito. Héctor Baez con el balón. Javier Núñez. Seguido con presión de Chalemán. Que le está poniendo mucha presión a la defensa. 30-28. La ventaja de Caguas. De dos puntos. Climal de Bidot. Que es un magnífico tirador a distancia. Héctor Baez. A distancia en el tiro. El rebote otro más para Mr. Butler. A Chalemán. Dándole velocidad. Imprimiendo velocidad al sistema de juego del equipo de los Titanes. El pequeño hincha alemán. Hasta hace varias días atrás pertenecía a la fila de los brujos. Bidot está en uniforme todavía de Caguas. No se realizó el tan llamado cambio entre Caguas y el equipo de Carolina. ¿Y Caguas está en zona ahora, Rafa? Vamos a ver cómo trabaja Butler. Mr. Butler en sus movimientos. Hay falta personal contra él. El Bozo Estrada. Chalemán y fue el Bozo Estrada. Cometiendo la falta personal. Y estuvo a ley de imponer su mollero. Iba a lograr los objetivos ahí. O cometer una falta ofensiva. Es un jugador que no comete muchas faltas ofensivas. Para todo lo que hace. Wes Correa. Perdió el balón. Wes. Para aquellos que les gusta saber dónde está Wes ofensivamente en el juego. Lleva 11 puntos de 9.4 en tiradas de campo. Tiene 50 puntos en la campaña frente a los muchachos de Flor Meléndez. Esta noche Flor frente a Julio. Carolina frente a los Mets. Tremendo choque ese. Interesante. Dos grandes estrategas. 30-28. 2.50. Estando para los primeros 20 minutos el canazo para Mario Sánchez. Que había tenido una tarde bastante discreta o desafortunada. Le han pasado cosas. Y eso es lo primero bueno, bueno, bueno que hace. Empate. El marcador a 30 puntos. Cuando restan 2.30 en este primer tiempo. Willy Quiñones. Seguido de Butler. Está tratando de brillar frente a Butler. Caso imposible y a esa distancia menos. El canazo en buena... Tiro brincado. El dominicano Wai que lleva 10 puntos. Un tiro bastante forzado y lo metió. 32-30. Con calma ahora Morovis. Moviendo la pelota. Mario Sánchez retornó al juego. A Marcelino García jugando por Tony Becerril. Bónder entregó en el lateral a Mario Sánchez. Muy duro el tiro. Willy Quiñones a correr los criollos. Javier. Falla Caguas. Dominando los rebotes defensivos. El equipo de Morovis encabezado por su astro Mario Bónder. El canazo para Wai. Casi nunca falla en esa tiradita por ahí. Sí. Domina la tabla muy bien. 13 puntos para él. 32. Empate. El marcador. 1.35 para resumir. Javier Núñez. A Willy Quiñones. Quiñones frente a Bónder. La perdió nuevamente. Tratando de hacerlo imposible toda la tarde. Bónder en la penetración. Falla. Tenía a Mario Sánchez solo. No le pasó la bola. Y virtualmente la falta personal es de Mario Sánchez. Sí, pero es un hombre grande que tiene que ir al canasto, Rafa. Porque los hombres grandes no tienen la habilidad para pasar bien. Y para pasarla mal. Hizo el intento correcto. Lo que pasó fue que lo falló. O sea, un hombre pequeño en esa jugada, pues, sabe pasar esa bola. Pero un hombre grande. Bien, amigo, la temporada continúa esta noche con un interesante desafío. El equipo de Guaynabo está enfrentándose a los gigantes de Carolina. Ponce contra los Atléticos de San Germán. Y quebradillas frente a los carnales de Río Piedra. Que si llegan a concluir un cambio que se ha estado mencionando con Manny Figueroa. Sería interesante por Francisco Pepín. Yo creo que la combinación de Manny y Busley pudieran ayudar al equipo de Río Piedra a rendir mejor labor y ser más competitivo. Mario Butler. Andu Chévere. A Hues Correa. Correa con 13 en el juego. A Mario Sánchez. Empate a 32. El marcador. Una anotación realmente bajita. El juego. Ha habido buena defensa. No ha habido una copiosa ofensiva hasta el momento. Marcelino García. Prestando 10 segundos para tirar. No está trabajando el reloj de los 30. Lo están llevando a través del alto parlante. Mario Sánchez. Para meter presión en toda la cancha. Capitalizó Caguas. Tomando el comando. Vamos a ver qué hace Morovi. Prestando 12 segundos. Alemán. A Hues Correa. Vamos a ver quién va a producir el tiro. Cruzado. A Mario Sánchez. Profundo del tiro. Se quedó corto. Un segundo. Concluye el tiempo. Ventaja para Caguas. Que va hacia el camerino. Con 34 puntos. El hecho de que el equipo de los crios de Caguas. Y me señalaba de que esta victoria es muy importante. La décima victoria. Porque de ahí en adelante. Él entiende que se va a sentir más cómodo. Con vías allá a clasificar entre los primeros ocho. No. Todas las victorias son importantes. Claro. Y Agustín lleva ya nueve victorias. Y está en una sección donde. Difícilmente lo pueden alcanzar para ese primer puesto. A menos que Ponce con una racha ganadora extraordinaria. Bien. Mira. Y ahora que tenemos a Alexander en la pantalla. Esa es una de las razones por las cuales. Cuando yo me encuentro a compañeros que vienen de viaje aquí a Puerto Rico. Ven nuestro baloncesto. Ven esos oficiales. No solamente el talento nativo. Sino el talento importado. Oficiales que ellos están viendo a diario. Que tenemos la oportunidad nosotros de verlo también. A través del sistema de cable. Pero que en Estados Unidos trabajan mayormente con la NBA. Dice mucho de la calidad y de la organización de la liga de baloncesto de Puerto Rico. Así es. Y la gente debe saber que esta liga está organizada desde hace mucho tiempo. Rafa. O sea porque. Si tú piensas que hace 33 años. Cuando yo debuté como jugador en esta liga. Precisamente. Para ese entonces ya la liga de Puerto Rico era una liga establecida. Donde iban 3.000 y 4.000 y 5.000 personas a un juego de baloncesto. Organizado. Bien organizado. Y donde entonces alitraban aquí árbitros americanos muy buenos. Como Caneseca. Luke Caneseca. Que es el coach de St. John's. Correcto. Curly White. En fin. Árbitros de primera. Allá en Estados Unidos. Cuando pensamos eso. Entonces que entendemos la solidez. Del deporte del baloncesto. Y específicamente de nuestro torneo nacional. Fíjate. Ese aspecto interesante que tú señalas. El aspecto de la fundación. Los cimientos que tiene esta organización. En adición a un personal extraordinario. De gran talento. Que ha pasado a nivel de todos los órdenes. Tanto competitivo. Organizativo. Administrativo. Eso le da tal vez a esta liga. Una de los sistemas de organización más poderosos que puede tener cualquier organización. Entiéndase. A nivel deportivo. A nivel comercial. Como sea. O sea. Es una tremenda organización. Porque tiene los cimientos. Como tú señalas. De mucho tiempo atrás. Yo voy más lejos. Rafa. Yo te diría que. De lo que hemos hecho los puertorriqueños. O sea. De lo que es nuestro. De lo que hemos hecho nosotros. Esta liga superior de los sextos. Es una de las cosas más importantes que hemos hecho. Bien. Y aquí lo tienen ustedes. Exclusivo. A través de Guapa Televisión. Baloncesto Superior. Este tremendo choque esta tarde. Aquí en Caguas. 34-32. Tanto Kufi. Guaco. Como Creción y yo. Nos pesamos antes del juego. Nos vamos a pesar después. Para ver cuánto libras vamos a perder aquí. Con este calor intenso. Que hace paro. Que estamos disfrutando. Y llevándole a ustedes. Nuestra labor. Directamente a través de Guapa Televisión. Desde Caguas. Mario Sánchez. Con el balón. En territorio ofensivo. En su perímetro. El equipo de los Titanes. Que están abajo por dos puntos. Agüez Correa. Correa. Mario Sánchez. En zona 2-3. El equipo de Caguas. 10 segundos. 10 segundos para tirar. Cruzado el pase a Mario Sánchez. A mayor distancia. Errático. El rebote. Y cogieron uno. Le quitó. Sube el rebote. Allá a Mario Boller. Willy Meléndez. Cogiendo el cristal. Un poquito alto. Al picarla. Van buscando el empate. Nuevamente. Perdió su oportunidad ofensiva. El equipo de los Criollos. Andy Chévere. Chévere. Moviendo frente a la zona. El equipo de los Titanes. Tienen magníficos tiradores. En Mario Sánchez. Hues Correa. Y el mismo Chévere. Que es un tirador bueno. A media distancia. Hues Correa. Ahora es cantado el tiempo. Este es perfecto. Como le señalamos al inicio. El canasto para Tony De Serrillo. Buen pase de Hues Correa. Muy buen pase. De Serrillo produce. Para el equipo de los Titanes de Moro. Y son sus primeros dos puntos. Willy Quiñones. Frente a Mario Boller. Vamos a ver si tiene mejor suerte. Cogió la falta personal. Pero que no podía sacar esa pelota. Para buscar el canasto. Y Mario Boller. Y Mario Boller realmente. Comete su segunda falta personal. Y metió la mano un poquito antes de tiempo. Y admitió que le dio la muñeca. Así que. Tan pronto le cantaron la falta. Dijo si es verdad. Es una tarea cuesta arriba para Willy Quiñones. Jugar en el uno contra uno. Frente a Boller. Es cuesta arriba para prácticamente todo el mundo. Por no decir todo el mundo. Bueno. Me dice Jolando Frazer. Que él en Panamá lo mete por el aro todos los días. Así que digo. De panameño a panameño. Sí señor. 35-34. Un puntito la diferencia. Con 10. Héctor Baez. El mejor de Caguas. Con 13. Hues Correa. Que tiene el balón. El número uno de los Titanes. Mario Sánchez. Mario a Hues Correa. Hues con el balón. A Chévere. A Mario. Frente a la zona. A Hues Correa. Distancia Hues. El globito. Va a rematar. Y el canazo para Chévere. Que lleva 6. 36-35. La ventaja es de uno de los Titanes. Willy. Seguido. Cerca. Por Mario Butler. Héctor Baez. A Willy. A Willy nuevamente. Corta el equipo de Morovis. Mario Sánchez. 3 contra 2. Y dominó Morovis. Con Hues Correa. Logrando su punto número 15. 38-35. Se han despegado por 3. Los Titanes. Y ese es el problema de tener centro jugando de frente al canasto. Que tienen que pasar la bola. O sea, Willy Quiñones no está acostumbrado a pasar esa bola desde la esquina hacia adentro. Falló ahí con su pesa a Steven Sewell. Andy Chévere. A Mario Sánchez. 38-35. Hues Correa. Distancia. Falla Hues. El rebote de Sewell. Meléndez. Wilito. A Sewell. A Sewell. Se viró a Steven. El rebote. La lucha. Domina Morovis. Perdiendo oportunidades ofensivas. Los criollos peligrosos para ellos. Morovis tiene magníficos tiradores. Principalmente uno, o tal vez el mejor de la liga, en Hues Correa. Mario Sánchez. A Hues. Hues. A Tony Becerri. La bola sale fuera y corresponde a Héctor Valle. Es interesante el hecho de que Hues Correa, que juega para Morovis. Frank Memoli, que juega para San Germán. Estos dos jugadores estuvieron una vez en la franquicia del equipo de los Medes de Buenavos. Memoli, principalmente, que es un jugador que no se consigue fácilmente en la liga. Un armador por excelencia. Que ahora mismo le está haciendo falta al equipo de Buenavos. No se lo recuerda a Sammy Reyes. Pero, esa es la historia. 38-35. Bueno, hay que decir que Sammy ha sido muy generoso. Sencillamente, la segunda voz del dúo Reyes Santori. Sé que él canta muy bien. Sí. 38-35. Mario Botter. Bueno, vamos a saludar a Manolo Rivera Molales para decirle que nos estamos asando aquí, Manolo. La cancha, un microondas. Sí. Ahí le puso eso. Fallando. Mario Botter con once en el juego. El panameño 39-35. Willy Meléndez. Quiñones. Willy, el canazo para Willy Quiñones. Y ahí sí, que si él logra unos cuantos de esos, Botter realmente se puede bregar con él. Ese fue un tiro difícil, ¿sabes? Porque el ángulo que... Incómodo. Incómodo. Tremendamente incómodo. 39-37. Güell, con espacio para tirar. Sale con ella, sube. Está luciendo bien en los rebotes defensivos. Willy Quiñones, la penetración. El canazo para Willy Quiñones. Despertando el astro del equipo de los criollos de Caguas con 10 en el juego. Bueno, si Morovis tira el canasto y falla, pues obviamente de la zona sale Caguas con un fast break. Y Willy Quiñones sale disparado para otro canasto, como vimos ahí. El primer hombre en el fast break era Willy en ese caso. Un hombre grande con velocidad. 39 empates buscando el comando ahora a los criollos. El rebote de Becerril. Becerril a Chévere. Cinco minutos jugados en esta parte final del juego. Mario Sánchez. Recuerden, el próximo jueves. El Chapo Rosario frente a Howard Davis. E interesantes combates. En adición a ese estelar. Donde podrán ver qué realmente aconteció ayer en la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. Empate a 39. Caguas buscando el comando. Corsado era el tiro del Apache, pero recibió la falta personal de Andy Chévere. ¿Es su tercera? Sí, lo que sucede aquí es claro. Ahí tenemos la penetración del Apache. El problema de Morovis es que se ha perdido el aro contra la zona. O sea, cada vez que ellos tienen acá la actividad, Caguas va a salir corriendo para acá. Con un fast break. 9 puntos para Tony Arroyo. El Apache produciendo. ¿No? Tienen que romper esa zona. Si no rompen esa zona, ya tú sabes lo que va a pasar. 41.39. Vamos a observar de cerca qué pasa. Si Chaguito Maldonado pide un tiempo y se reorganiza en su sistema ofensivo. Andy Chévere. A media distancia en el tiro. Chévere. Sigue fallando Morovis. Y pierde el balón. Morovis se le ha cerrado el aro en esta primera parte de los últimos 20 minutos. Vamos a ver el compañero Crescione. Unas estadísticas en los tiros de campo del equipo de Morovis que ha estado fallando consistentemente. 41.39. A distancia el dominicano Héctor Baez. Falla. Domina Butler. Con buen boxing. Magnífica colocación Butler. De 10.3 el equipo de Morovis tirando para un 30%. Naturalmente que esto es menos que pobre. 41.39. Gracias el compañero estadístico licenciado José Crescione. 14.32 para resumir. Chévere vuelve a fallar. De 11.3. En la penetración. Wilito. Y falló. Un bonito pase ahí. Muy duro el pase. Muy duro demasiado. 41.39. Hay tiempo pedido amigos. El equipo de Morovis solamente ha logrado tres canastos para un 27%. Bueno y a pesar de la inefectividad de Morovis, fíjate, en sus tiros. Solamente está abajo por dos puntos. Correcto. Eso es muy importante. Muy significativo. Es ahí la razón por la cual Caguas no puede cometer errores. Mario Sánchez a Huesco Rea. Continúa la zona montada por el dirigente Agustín Clórez. A Becerril. Becerril tratando de coger el baseline a West. En su tiro forzado a West. Y no pudo ser. Va a remate Becerril. Y el canasto para Tony Becerril en buenas gestiones. Que pareció por un momento, parecía que él había sacado la bola. Sí, señor. Hay falta personal que la comete precisamente Tony Becerril. Con el marcador empatado a 41 de 13. 13 minutos con 44 segundos. Es la tercera de Tony Becerril. Aunque Chaguito tiene Marcelino García. Un magnífico sustituto ahí como power forward. Fíjate que ahora Caguas está sacando la bola rápido. Aún después de un canasto de Morovi. Está sacando la bola rápido. Y poniéndola en juego. Y bajando. Que es lo que le permite o le permitió a Willy Quiñones. Hacer esa jugada ofensiva. Quiñones en el desafío con 10 puntos. Willy Quiñones. Recuerden mañana Manolo y Armando Canóvanas en Arecibo. Una magnífica oportunidad para ver ese quinteto poderoso de Canóvanas. Y ver a Ernesto Marcon que ha estado jugando de forma brillante. Luego de haberse recuperado de su lesión. El equipo Arecibo altamente competitivo. Y es el equipo aquí de nuestro gurú. Sí, señor. No puedes negarlo, ¿eh? Sí, señor. En 1959 te llevó a la cúspide de la gloria. El Salón de la Fama. Así es. 42-41. Huesco Rea. Andy Chévere. El canasto se produce para Andy Chévere. Magnífica combinación. Y produjeron su punto número 43. Tienen ventaja de un punto en el desafío. 43-42. 13-11. Rafa Bracero, Jufi Santori y José Crescione. Desde Caguas. Wilito Meléndez con 10 en el juego. 44-43. Caguas no quiere ceder. Dos magníficos quintetos. Pero han estado bastante parejos en victorias y fracasos en los últimos 3-4 años en nuestro balonceto superior. Huesco Rea. Correa. Andy Chévere frente a la zona 2-3. Montada hace largo rato por Agustín Flores. Andy Chévere. El canasto nuevamente para Chévere que está sacando la cara ofensivamente por Morovis. Ahora están mediando la bola mejor Morovis con un poquito más de ímpetu porque como que los ve un poquito lentos contra las zonas. Yo creo que esa es la clave. Lo que tú señalas. Están moviendo la pelota. Principalmente tomando tiros cómodos con buena colocación. No forzando como había estado haciendo Becerril en ocasiones. Willy Meléndez fallando Caguas y cuando falla pierde en ese rebote. A casi automático. Es ahí la razón por la cual tienen que ser bien selectivos en sus tiros. 45-44 con 12 minutos restando para concluir el juego. Recuerden amigos amantes del deporte del boxeo. El Chapo frente a Howard Davis. Y otros interesantes combates el próximo jueves. El canasto para Huesco Rea. 17 para él. Huesco Rea es el mejor tirador en movimiento. Por eso contra la zona cuando dice que es estático. Pero como que no logra el canasto tan fácilmente como cuando se está moviendo. Y algunas veces como que te suelta un globito. No luce realmente efectivo. El canasto para Willy Quiñones. Que es un gran jugador ahí cerquitito del aro. Con 13 en el juego Willy. 46-47. De un punto solamente la ventaja de los titanes. 11 con 20 para concluir. Huesco Rea. A Butler. Por poco la pierde Mario Butler. Sale con ella Steven Sewell. Willy Melendez. Apache Arroyo. Y con esto para Apache Arroyo. Tremendo canasto. Por entre las manos de Andy Kever. Que lo tenía cubierto aparentemente. Hay que tener un toque de seda para tú sacar esa pelota ahí. Que no cambió de diámetro. Es el mismo diámetro. No está perdiendo aire. Y la metió ahí por un rujo de quito. 48-47. La ventaja de los criollos. Andy Kever. 10 segundos para tirar. Huesco Rea. 10 con 35. Que pide acción a su muchacho. Chaguito. Pase rápido. La bola se va. Pero corresponde a los titanes. Kaguas va a hacer cambios. Es que el movimiento de los hombres de Morovis contra la zona es lento. El movimiento de los hombres. Ellos mueven la pelota. Y va lentamente. Porque los hombres se están moviendo lentamente. Y tienen que ser un poquito más agresivos contra esa zona. Fíjate. Ahí pudiéramos señalar, Fufi. Que dos hombres lentos relativamente serían Becerril y Butler. Los otros tres no debieran ser lentos en ese tipo de movimientos. Perdieron el balón. No se resetea el reloj. Así que se confundieron. No hicieron las gestiones rápidas ofensivas. Y perdieron la oportunidad. Willy Piñones forzando el tiro. Va al remate. Y recibió la cuarta falta personal. Que Tony Becerril. Yo creo que la ofensiva de Morovis es la que le está fallando. Porque ellos defensivamente contra Kaguas han hecho una gran labor. Porque ese score es bajito. Para Kaguas. Ahí tenemos a Becerril con Suel. Lo que pasa es que en la ofensiva han fallado malamente. No solamente en los tiros. Sino en la organización de la ofensiva. Suel fallando. Está buscando el Fuyen Suel. Su primer punto en el desafío. Un hombre que está anotando ocho puntos por juego. Pero ha estado realmente discreto esta tarde. Ayudando en ocasiones con los rebotes defensivos. Pero en esa ofensiva que necesita Kaguas. De cuatro, cinco, tal vez diez puntos. Que los puede producir Suel. No lo ha hecho. Este es su primer punto en el juego. 48-47. Kaguas ha tenido una gran oportunidad. No solamente de tomar el comando. Sino de despegarse. Y no lo ha logrado. Un hombre importante contra esa zona. Tiene que ser Mario Sánchez. Mario Sánchez es un tirador. Respetable. A distancia. Y está en una tarde bastante floja. Mario Sánchez. Salió de juego suel. Entró por él. Bozo Estrada. Héctor Estrada. Que fue novato del año. Cuando jugaba precisamente para el uniforme de los criollos. Pues Correa. Correa. Botler. El panameño. Produce Botler. Indetenible. En este movimiento. Cuando mete el músculo. Mete el canazo. Se lleva a la gente. Con una falta. Y en esta oportunidad. La víctima. Fue el número 15. Héctor Baez. Hay tiempo pedido. El área de tiro libre. Mario Botler. El expreso panameño. Fallando Botler. 49 empate. El marcador. Kaguas. Bulele. Tratado de buscar el comando. El Bozo Estrada. Falla Estrada. Automáticamente. Se rebota defensivo. Ege Morovis. Dios Correa. A Chévere. Chévere. Frente a la Pache. Cruzado. El pase. Frente a la zona. El equipo de Morovis. 49 empate. El marcador. Sale con ella. Marcelino García. Un tiro bastante forzado. Incomodísimo. Para el remate. El pequeñín. Willy Meléndez. Adelantado para la Pache. Buen corte de bola. Y Dani Suárez. Y Dani Suárez. Con el balón. Allá. Chévere. En la penetración. El canazo para Andy Chévere. Una jugada defensiva de Dani Suárez. Muy importante. Es 51. Es 51. 49. Es 51. 8 minutos con 50 segundos. Willy Meléndez. Meléndez. Al Bozo. El Bozo frente a Marcelino. Y hay falta personal de Marcelino García. El Bozo. Un hombre fuerte. Que puede trabajar ahí los tableros. Y ayudar. En esos rebotes defensivos. Donde Caguá ha estado prácticamente en uno en la tarde. Yo creo que estando Suárez en una tarde desafortunada. Parece que Bozo es una gran alternativa. Y lo envió a la línea de fuego Agustín. A ver qué pasa. Vuelve a fallar el Bozo. 49. 51. Le hacen falta esos puntitos al equipo de los criollos. El Bozo Estrada. Logrando su primer punto en el desafío. 50. 51. La ventaja de un puntito es de los titanes. Dani Flores. En el perímetro ofensivo del equipo de Molobis. A Chévere. Chévere a Dani. Cruzando el balón. Hues Correa. El canazo para Hues. 19. Tirando desde su punto. Hues ahí. 53. 50. Es realmente peligroso. Buscando el cristal. Muy bajito en el tiro. Domina otro rebote defensivo. Morobis. Con Mario Botner. En los rebotes. Morobis está dominando con 13. Cuatro de ellos. Ofensivos. Caguá tiene un total de 11. Dos de ellos ofensivos en esta segunda mitad. De tres puntos de Dani Flores. De tres puntos el canasto para Dani Flores. Que es de Morobis. Sí, señor. 56-50. Dos de Estrada. Falló. Las gestiones fueron buenas. La penetración. Pero no pudo ser. Y usted sabe que cuando usted falla. Mister Botner. Chuculún. El rey de la selva. Sí, señor. Hues Correa. 56-50. La ventaja de seis. Hues Correa con el balón. Debajo del aro. Bonito el pase. Y mejor el movimiento. De Marcelino García. Que lleva cuatro del juego. Tiempo pedido. De desesperación. Desesperación por Agustín Flores. Bien. Retornamos aquí a Caguas. Vamos a ver el movimiento frente a la zona. Ahí en la última oportunidad. Hay un pase tremendo. De Hues Correa. A Marcelino García. Marcelino logró muy bien con su gancho de izquierda. Está en el marcador. Colocándolo. 58-50. ¿Qué tú crees que le instruyó Agustín a su muchacho? Con esa diferencia que se ha ampliado en ocho puntos. Bueno, lo primero que tiene que hacer Agustín. Ahora es cambiar la zona. La defensa de zona funcionó por bastante tiempo. Lo que pasa es que la ofensiva de Caguas falló. Porque cuando Boró estuvo ese lapso en ofensiva contra la zona. Caguas no la aprovechó. Y ahora tiene que ir hombre a hombre. Y ya ustedes saben lo que ahora Agustín corre a contra ese hombre a hombre. Vamos a ver qué pasa. Héctor Váez. El canasto para Héctor Váez. 58-53 el marcador. De tres puntos el canasto para el dominicano Héctor Váez. Que lleva tres en el juego. 6-56 para concluir. Muchos de esta manosaltura pueden colocar nuevamente a Caguas. Con opción a la victoria en esta recta final del juego. Hues Correa con posición para tirar. Le bloqueó muy bien el tiro. Y hay bola entre dos. Buena defensa. Cerró Héctor y cerró el Apache contra él. Sí, la realidad es que esa jugada la van a buscar mucho ahora. Y ese es el problema de Caguas ahora mismo. El problema de Caguas va a ser Hues Correa. Apache contra Hues Correa. Bien. Van al brinco. Caguas. Caguas de paso solamente ha cometido dos faltas personales. En esta segunda mitad hay un total de seis para Morovis. Para que lleven una relación de cuándo es que se produce el bono. El marcador 58-53 en el brinco. Hues y Héctor Baez. Dominó Morovis. Andy Chévere. A Dani Flores. A Hues Correa. Correa frente al Apache. A Dani Flores. Se quedó corto en el tiro. Héctor Baez. Largo en el pase. A Willy Quiñones. Willy en la penetración. El canasto no se produce. Pero la falta personal ahí. Una gran carrera ahí en la transición del equipo de Caguas. Bueno, fíjate. Contra hombre a hombre. Dani Flores tomó un tiro apresurado. De tres puntos. Dani Flores contra la zona. Tiró uno y lo metió. Pero contra hombre a hombre. Con tantas alternativas que tiene que haber. Contra hombre a hombre. Creo que el tiro de Dani Flores no fue de por ciento. Fue de bajo por ciento. Apache Arroyo consigue otro punto. Dos en el juego para el 58-54. Es el líder en lo que respecta a tiros de campo. Por el equipo de Caguas. Para un 65%. En este juego tiene 13 puntos. También en lo que respecta a las tiradas libres. Para un 88%. 6 con 20. 58-55. De tres puntos la fanaticada. Caguas comienza a estimularse. Y a ayudar a apoyar a sus muchachos. Pues corre. Ahí Boso poniéndole presión a Mario Butler. Defensa individual ahora. Un corte de bola. Recupera muy bien allá. Andy Chévere. Y ahí falta personal. Que se la están decretando a Wilito Meléndez. Por poco se llevan la bola. Porque Boscorrea. Cuando recibe la bola en la esquina. Como que se queda mucho con ella. Como dicen. Nos decían antes. Se casa mucho con la bola. Y tiene que hacer algo. O la pasa. O la tira. La pierde nuevamente. La recuperan. Y ahora la tiene Caguas. Tres contra dos. Héctor Valle en pase de fantasía. Wilito Meléndez recuperó el balón por el equipo de Caguas. Se estuvieron a punto de cometer otra falla. Hay falta personal. Mario Sánchez. Caguas está en el juego. Tres puntos con la diferencia. Restando cinco con cuarenta y tres. Héctor Valle se disparó una maromita ahí. Con un pase de Fancy. Por la espalda. Y le pudo descostar a un canacito. Todavía tienen la bola. Vamos a ver. La cuarta falta personal de Mario Sánchez. Ahí la perdió Correa. Puede ir a enterrar la pelota. No. La puso y se quedó corto. Pero recibió la falta personal de Héctor Valle. Correa aparentemente estaba programado para sembrarla. Y después optó por ponerla. Y ahí cometió su segunda falta personal. Héctor Valle frente a él. Aunque la falló. De hecho la falló. Y yo creo que la dio él metido. Porque Héctor si le dio fue levemente. O sea no fue un palo como dicen por ahí. 58-55. Huesco Rhea con un total de 19 en el juego. 5 con 34. Ya le salió bien lo de la falta personal. Ya está ganando Caguas ahí. Están abajo por tres puntos. Pero restan 5 con 34. La fanaticada le pone presión. Y que lógico no viene ahí. A Huesco Rhea no produjo. Él sí logró su punto número 20. 59-55. Recuerde mañana. Adhesivo frente a los campeones de Puerto Rico. En la cancha del Capitán Correa. Willy Meléndez. Willy Quiñones con el balón. Incomodísimo para Willy Quiñones. Produce el canasto. Hay 15 en el juego para él. El marcador se coloca solamente dos puntos en el área de tiro libre. Willy Quiñones. Bueno Willy se está virando por el baseline. Mario le está poniendo presión. Y Willy le está metiendo. Porque Willy Quiñones es un gran jugador ofensivo. No hay que quitarle eso a Willy Quiñones. 15 puntos en el juego para él. Está a razón de 26.4 sin incluirle este juego. En este lleva 16. 59-58 el marcador. Y es Correa. Marcelino. Andy Chévere. 4.59 para concluir. El tiro de Andy. El rebote lo luchan. Y hay falta personal que decreta ya Marco García. Del Bozo. El Bozo Estrada. Estaba empujando. Buscando colocación ahí para buscar la falta personal. Buscando la colocación para buscar el rebote. Cometió la falta personal. 59-58 el marcador. Un punto la diferencia. Domina el quinteto de Morovis. Morovis tratando de lograr su novena victoria. Hacia la número 10. En gestión es el equipo de Caguas. Están abajo por uno. Hues Correa. Va al rebote. Logró el tiro. Y hay otra falta personal decretada en Marcelino García. En su movimiento cuando cogió la pelota. Vamos a ver la repetición. Falla Hues Correa. Tiro diferido. Cogió el balón. Marcelino García cometió falta personal. Caguas con el balón. Subiendo a territorio ofensivo. Es la décima falta colectiva de los titanes de Morovis. Juli Meléndez no puede tirar. Está imposible. Minuto Meléndez. Estaba casi sobre el dos. No vale el canazo aparentemente. No, Apache, Apache Arroyo. Vale el canazo. Y hay falta personal de Apache Arroyo. 60-59 el marcador. Hay tiempo pedido, amigo. Recuerden, amigos, mañana. Es interesante choque a través de Guapa Televisión. Primero en Deportes. Comenzando a las nueve con Manolo y Armando. Caro van al frente a los capitanes de Arecibo. 60-59 aquí en la cancha. Héctor Solávez sale. Observen bien. Casi estaba en una posición realmente incomodísima. Ah, se movió. Movió el pie de pivote de Fufi. No, sí. Fue una jugada bien apretadita de Apache Arroyo. Que sencillamente penetró y no iba para ningún sitio. Y francamente no sé cómo salió de ese encerró. Bueno, salió airoso, sin lugar a dudas. Apache Arroyo fallando. 60-59 el marcador. 4-19. Mario Sánchez. Mario seguido de Wilito Meléndez. Agüez Correa. Correa en cambio direccional. A Mario Sánchez. A Chévere. Le movieron el balón. Pequeño encontronazo ahí. Entre Willy Quiñones. Y Andy Chévere. Yo creo que le van a cantar falta a Willy Quiñones, creo. Bueno, es el gol. Es el gol. Porque el encontronazo fue accidental de Willy con este ministro con Chévere, ¿no? Cuando en la búsqueda de la bola. Pero aparentemente el árbitro juzgó que ambos tenían responsabilidad en el contacto. Ante la duda, pues vamos a brincarla. 60-59. 4-2. Bien. Finalmente sale con ella el Apache. ¡Ey! Correcho para el Apache. Produciendo en estos últimos minutos para Caguas. 62-59 con 3-50 para conseguir Caguas en el comando, amigo. Tremendo choque esta tarde aquí en la Héctor Solávez Ares en Caguas. Hay falta personal, la comete Héctor Elboso Estrada. Y ahora van a ir a esa jugada más. Ahora, cuando la cosa se pone difícil, van a ir a esa jugada uno contra uno. Que es bastante fuerte porque, repito, West tiene ventaja sobre el Apache. West Correa con 20 puntos en el juego. West Correa. 62-59. El mejor del juego con 3-40 para concluir. Dos puntos la diferencia con oportunidades, West, de aportar la misma. Recuerden, el próximo jueves, el Chapo Rosario frente a Howard Davis. A través de Guapa Televisión, primero en deportes. 22 puntos para West Correa. 3-40 para concluir. Caguas con un puntito de ventaja en el juego en su perímetro ofensivo. Vamos a ver qué pasa. Héctor Valls, el dominicano. Vaya, el rebote, otro más. El número 15 para el Expreso de Panamá, Mario Butler. ¡Uy! 15 a más. 15 a más. Pero se ven que ha sido como 30. Hay falta personal cometida frente a Tony Becerril. 15 defensivos. O 15 en total. Parecen más que eso. Vamos a hacer una reconciliación de los rebotes de Mario Butler. 62-61. Becerril con un importante punto. 5 para ver el juego. Empate el marcador a 62. Vamos a ver a Morovi jugando zona ahora. Se fue a zona para proteger a Mario que tiene 4 malta por zona. 6 para Becerril, pero ese punto le ha dado la ventaja a su equipo. 63-62. 3 minutos con 14. Final de película. Willy Meléndez, un choque tal como se esperaba. Morovi frente a los criollos. Willy Meléndez. Meléndez en el backcourt frente a la zona 2-3 del equipo de Morovi. Se cayó allá Mario Sánchez. Falla Willy Quiñones. El rebote de Mario Butler. Estaba empujando allá. Le van a cantar una falta personal a Willy Quiñones. Trató de agarrar a Bielder, pero es mejor unirse a él que agarrarlo. La segunda de Willy. La verdad que cuando el gol le coge esa bola es impresionante. Va a terminar con 20 rebotes en este juego. Es una cosa normal para él. Tú sabes el valor que tiene un jugador así. Si tuviera el tirito banqueado de Rolando Freyser. Bueno, pues tuviera en la NBA. Tuviera en el NBA. Sí, señor. Con el tirito banqueado de Rolando Freyser. En la NBA y tal vez hubiese sido jugador más valioso en algún año. 63-62. Porque Mo Malone, cuando tú ves a Mo Malone, que es un caballo en eso de coger rebotes. No tiene como la habilidad que tú le ves salvando la distancia a Mario Butler. Para coger ese tipo de rebotes. O sea, está en todos los lugares. Malone inclusive se ha hablado de que pudiera junto a Dr. J. Abandonar la fila del equipo de fila del fiel. Bueno, cuando se pierde, todo el mundo empieza a abandonar el barco. Y hay que hacer algo. Uno gana 1.9, 1.9. Y el otro está como en 1.8. Así que... Tú estás hablando de miles de pesos. De millones. ¿Qué te parece Houston ahora con Samson y Ola Yubón? Bueno, imagínate. Yo creo que van a jugar el bolígol de Ola El Canate. Tremendo. Tal vez pudiera ser un equipo más lento. Pero que es una cosa interesante para observar este año. Samson como delantero con 7 pies, 4 pulgadas. Ola Yubón en el centro. Un tremendo jugador. Eso usualmente no se hace aquí en Puerto Rico. O sea, cuando tú haces eso, usualmente el jugador que es centro lo pone en una esquina, se pierde. Y tienes que optar por un sustituto del otro. 63-62. Mario Sánchez con el balón. 2'40 para concluir. De Cerril. A Mario. Mario con presión de Willy Melendez. 10 segundos para tirar. El rebote lo luchan. La bola. Recupera el equipo de Caguas. Importante. Pelota esa para Caguas. Héctor Baez. Entrega a Willy. Hay falta personal de Wes Correa frente a Willy que ingenió algo ahí para producir su presencia en el área de tiro libre. Y lamentablemente Mario ha estado muy discreto Mario Sánchez en la ofensiva. Porque ese era un tiro que él normalmente mete. Está un poquito disgustado con él mismo. Pero el gozo está muy parejo. Yo le vi empate Rafa. Lo sé, lo sé. Lo sé. Y fíjate la magnitud de tu precisión como gurú. Que está en pata 63. Restando bajo 18. Vas a tener que subirte el sueldo. Yo no sé si en el programa de radio, de televisión, en el periódico. O en la charla que tú cobras 5 mil por charla que tú estás dictando en las universidades. Para aquellos de Hacienda y Albitro y eso. 64 o 63. Eso es broma. Vamos a hacer la salida. 2 con 6. Andy Chévere con el balón. Chévere. Moviendo la pelota con 10 segundos. La ventaja de un punto. Becerri. El canasto para Becerri. Y la razón por la cual Becerri está solo es porque Torvald está velando a West Correa por el otro lado. O sea, está velando el pase por encima de la Pache Arroyo. Por eso es que Becerri queda solo en esa jugada. Buscando el comando del equipo de Caguas. Están abajo por un punto. 65 o 64. Tremendo desafío. Willy Belén de la distancia. El rebote de ese mismo. Ese señor Mr. Butler. 18 rebotes en el juego. Fíjate que 64 o 65. Fíjate que a pesar de los rebotes que coge Butler, Morovic no corre mucho. Pero se abonó en un team que usa el Favre y que casi en absoluto. Él coge la bola, se aguanta y entonces planea qué hacer. No tiene release ese rápido. Butler a West Correa. 65 o 64. West en la penetración. El canasto para West. Importantes estos puntos en esta parte final. 67 o 64. Hay falta personal decretada a Andy Chévere. Morovic arriba de la 10. Produce con la cuarta falta personal de Andy Chévere. La presencia en el área de tiro libre. De un hombre que tira con precisión desde esa área. Es una falta que realmente no se comprende. Porque fue una falta a mitad de cancha. Y para el reloj número uno. Que el reloj está a favor de Morovic ahora. Y segundo le da dos tiros a Willy Chévere. De la de tiro libre. Ya metió uno. El punto número 19 para Willy. 65 o 67. No puede fallar. No pueden darse ese lujo. 20 para él. La diferencia es de un puntito. 1 con 8. 68 segundos. Morovic con el balón. Y tienen ventaja de un punto. Defensa individual de Caguas. Wilito sigue a Mario Sánchez. Mario con el balón. Ahora es West Correa. Frente a la pacha arroyo. Correa. Con 10 segundos para iniciar ofensiva. Tremendo el canasto de West. 26 para él. En el uno contra uno. Es un caballo. A los criollos en toda la tarde. Están abajo en el marcador. 69, 66. Tres puntos la diferencia. El balón desde los criollos. Así que tienen alternativas. Para producir situaciones. Y volver a colocarse nuevamente en el juego. Están abajo por tres. Willy Meléndez. A Willy Quiñones. Y hay falta personal de West Correa. Va a la línea Willy Quiñones. Con la oportunidad de reducir esa diferencia de tres a una. Fíjate. Por un momento pensé que el equipo de Caguas iba a intentar un tiro de tres puntos. Porque ahora. Aunque Willy anote los dos. Quedarían por uno abajo. Y con 35 segundos. Y sin la bola. Podría consumir el tiempo. O sea. Y estar muy cerca de la victoria. Y que tenían alternativa. Meléndez. Un magnífico tirador a distancia. Y pusieron a Grimalibido. Precisamente para eso. Para tirar distancia. De 13 a 9. Willy Quiñones en la tarde. En el área de tiro libre. Con 22 en el juego. Con 26. El mejor. Lo de West Correa. Viene al preseo completo. Ahora acá. Caguas. 69-68. En un final. Fenomenal amigos. A través de Guapa Televisión. Mario Sánchez. Mario. Seguido de Willy Meléndez. Con calma. Con cuidado. El equipo de Morovis. No pueden perder esa bola. Vienen a cerrar con él. La bola sale fuera. Y cometió falta personal. Héctor Baez. Hay tiempo pedido. Retornamos en breve. 18 segundos. Caguas. Con un puntito de diferencia. Pero están abajo en el marcador. Y Morovis con el balón. Que tiene la oportunidad. De congelar. Alargar el tiempo. Y alzarse con su victoria. Vamos a ver qué pasa en este final. Tremendo emocionante amigos. Chalemán con el balón. Sigue dribiendo. El pequeñín con el balón. Cruzado arriba. Butler. A Chévere. Partan 8 segundos. Chalemán con el balón. A Butler. A Mario Sánchez. Y hay falta personal de Willy Meléndez. Restando un segundo de juego. Pudieron mover el balón. De forma efectiva. Y Caguas realmente. No pudo hacer mucho frente a eso. Bueno Chaguito puso en juego a Chalemán. Precisamente para tener más jugadores. Que manejen el balón. Chalemán es muy rápido. De hecho consumió él solo. Como 6 o 7 segundos. Y lo funcionó. Funcionó. Solamente restando un segundo. Y ahora estamos hablando de un milagro. Para Caguas. 69-68. Concluye el desafío. Con una victoria. 69-68. Para el equipo de los titanes de Morovis. Es la novena victoria. En 13 decisiones. Caguas. Caguas sufre su cuarta derrota. La victoria. Güven. Una victoria. Que la victoria. Gracias. 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 Gracias.